Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La artrosis o osteoartritis. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad de Metabolismo. Entre el público que visita las clínicas NaturalSlim, que escribe porque ha leído el libro El Poder del Metabolismo y nos escribe en sus historias de éxito, por cierto, por favor siéntase libre de comunicarse con nosotros. Acá en MetabolismoTV usted puede escribirnos una nota. Para Jorge y para mí pues es bien agradable que nos escriban una nota y nos dejen saber sus opiniones, temas que quieren que cubramos, opiniones, no importa. Nos gusta la comunicación y nos gusta saber que nos están escuchando, que nos ven y nos gusta saber sus opiniones que para nosotros son importantes, ¿no? Así que en MetabolismoTV, a la parte de abajo va a ver que hay un área donde usted puede hacer notas, puede escribir porque es lo que llaman un blog, o sea es un diario vivo en internet, usted hace sus notas y nosotros le vamos a responder. Siempre le respondemos y nos encanta que nos dejen saber sus opiniones, ¿no? Este, el tema de la artrosis o de osteoartritis es un tema que afecta a gran cantidad de personas, sobre todo a las personas que tienen avanzada edad o sobrepeso. O sea la artrosis o osteoartritis tiene mucho que ver con la edad avanzada o con el sobrepeso, por lo tanto como yo trabajo con personas con sobrepeso, con personas con obesidad, sobrepeso, etcétera, pues la artrosis o osteoartritis es bastante cómodo, ¿no? Así que voy a compartir con ustedes algunos conocimientos que hemos ido adquiriendo sobre la práctica y otros que tenemos de los estudios clínicos y demás, de la literatura que existe sobre la medicina, sobre los temas de salud, de cómo de forma natural una persona puede contrarrestar, evitar o inclusive aminorar una condición de artrosis o de osteoartritis. Voy a empezar por ahí a la pizarra porque quiero bien aclarar lo que es el término, ¿no? La artrosis que de hecho es el nombre más usado acá en Estados Unidos, Puerto Rico donde yo estoy, que es parte de Estados Unidos, pues se usa mucho el término osteoartritis. Este osteo artritis viene de hueso, quiere decir hueso y la artritis, pues todos sabemos que es una condición donde hay falta de movimiento, o sea algo está trancado y no se mueve, ¿no? Y muchas veces la artritis trae inflamación, pero la osteoartritis como tal no necesariamente tiene inflamación. Así que es muy distinta a otros tipos de artritis, ¿no? La osteoartritis que también se le llama artrosis, lo que es, es que digamos si usted mira, pasa mucho en una rodilla, si usted mira una rodilla, ¿verdad?, y mirara el hueso por dentro, ¿no?, pues ese hueso tiene como unas terminaciones y aquí une con el otro o más o menos entra en contacto, ¿no? Este tejido que está aquí, que es un cartílago, un cartílago es un tejido que es como si fuera hueso, pero es un hueso cuya composición es más flexible, ¿no? Por ejemplo, aquí usted ve el cartílago, el cartílago de mi oreja, ¿no? Bueno, tenemos a alguien construyendo al otro lado para que vea que en Puerto Rico también estamos teniendo progreso, ¿no?, y construcción. La economía aquí está bastante bien, ¿no? Sí, porque en los países donde hay mala economía no hay construcción, ¿no? Esto no estaba en el programa, pero eso es lo que le gusta a Jorge, las cosas así novedosas, especiales, ¿no? Entonces, el cartílago que es ese tejido, que es un tejido que es más o menos flexible, ¿no?, pero durito, o sea que tiene ambas composiciones, que no es tan sólido o vidrioso como el hueso, pues hace que este hueso, cuando toca este hueso, puedan caminar uno sobre el otro sin destrozarse uno al otro. ¿Qué hago con esto?, ¿estamos bien?, ¿verdad?, ¿se oye?, ¿se oye? Sí, sí, se oye. La verdad es que, señores, MetabolismoTV es parte de la vida y en la vida pasa de todo, así que en MetabolismoTV pasa de todo, ¿no?, para que usted vea que aquí pasa de todo, ¿no?, ya mismo un día esto empieza a caer un gotero o una cosa de esas y… o salimos nadando, sacamos el oxígeno, sabe Dios qué cosa, ¿no? Bueno, entonces ese cartílago, ¿verdad?, básicamente se desgasta. Cuando ese cartílago se desgasta el hueso pega a chocar hueso contra hueso. Cuando choca hueso contra hueso porque ya no tiene la protección del cartílago que es como si fuera un… ¿cómo se diría eso, Jorge? Es un… nosotros en Puerto Rico no hablamos… en Puerto Rico diríamos un shock absorber, ¿no?, porque no sabemos hablar español, ¿no?, de lo que aquí lo que hablamos es Spanglish, ¿no?, pero es un amortiguador. ¡Amortiguador! ¡Eso! Viste, 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 Jorge, que yo sé español. Tú viste, Jorge, que yo sé español. Tú dices que yo no sé español, pero yo sé español. Es un amortiguador. Acabo de ir a Colombia y a Venezuela y allá la gente habla correctamente español, ¿no?, y cuando voy allí pues tengo que estar muy pendiente de qué es lo que digo porque nosotros en Puerto Rico definitivamente hablamos Spanglish, ¿no?, es una mezcla de español con inglés que no se sabe. Ni nos aceptan los gringos ni nos aceptan los que hablan español. Entonces estamos en el limbo ahí, la isla del encanto, pero así como desencantados, ¿no?, ok. Entonces la artrosis, ¿verdad?, es una condición donde el hueso choca contra el hueso y empieza a haber daño, ¿no? No necesariamente va a tener inflamación en la persona, pero sí va a tener mucho dolor, ¿no? Lo único que existe para artrosis son calmantes de dolor, no existe absolutamente más nada, calmantes de dolor. Ahora, ¿qué cosas se pueden hacer para prevenir esto o inclusive para que la situación no sea tan dolorosa, ¿no? Esa pérdida de cartílago no ocurrió por nada. Mi experiencia con el tema es que cuando una persona tiene muy bien su metabolismo, pues como el metabolismo es lo que produce la energía del cuerpo y esa energía es la que hace que las células puedan ir cambiando, digamos de una célula se divida a dos células, de dos células se divida a cuatro y haya lo que se llama la reproducción celular, pues cuando hay energía en el cuerpo toda la reproducción del cuerpo funciona bien y el cartílago puede nacer y morir. Yo no sé si ustedes lo saben, pero lo van a saber ahora, que el cuerpo todo el tiempo está naciendo y muriendo, naciendo y muriendo, naciendo y muriendo, naciendo y muriendo, ¿no? ¿Qué pasa? La piel se cae y se va muriendo y sale piel nueva y todas las células en su cuerpo están todo el tiempo naciendo y muriendo, naciendo y muriendo. O sea, es un ciclo de vida que empieza con empezar, cambiar y parar y vuelve. Empezar, cambiar y parar, empezar, cambiar y parar, como de noche a día y así, ¿no? De la misma forma que sale el sol, sale la luna, viene la noche, viene el día, pues el ciclo de la vida es ese, empezar, cambiar y parar. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene problemas de metabolismo, tiene problemas de creación de energía. Digamos, por ejemplo, una persona que tiene un sistema nervioso excitado está comiendo demasiada grasa, demasiada sal, demasiada carne roja, que lo excita más, lo pone demasiado rápido y este ciclo se altera. Cuando este ciclo se altera, un cartílago no se puede renovar. Al no poderse renovar, se deteriora. Cuando se deteriora, el hueso empieza a chocar con el hueso, ¿me sigue? O sea que no es que esto esté pasando por nada. Algo tiene que estar pasando mal con su metabolismo para que una persona tenga artrosis y otras no, ¿no? La persona que llega a tener artrosis o osteoartritis, pues básicamente el cartílago se va destruyendo pero no se puede renovar. Se supone que si la energía funciona bien, eso se renueva y muere un pedazo y nace un pedazo y se acabó el problema. Así que hay que mirar el tema del metabolismo y qué tipo de dieta usted está utilizando, si es pasiva, si es excitado, que lo va a ver en el episodio número 199 y lo otro que tiene que mirar es que si usted está en sobrepeso, pues todo ese peso mecánico, pues vivimos en un planeta con gravedad, poniéndoselo arriba de esos dos huesos, pues le va a causar la artrosis. Así que entre bajar de peso y controlar su metabolismo usted va a encontrar una solución o una mejoría dramática a la osteoartritis o a la artrosis. Y esto con el permiso de que está construyendo al lado lo decimos porque la verdad siempre triunfa.